El Compañero Nacional de Organización El Compañero Nacional de Organización Convocados por el joven estudiante Víctor Raúl Ayer de la Torre Convocado por un hombre estudiante que buscó su espacio, que buscó su tiempo Que eran los trabajadores, pero también la justicia social y la democracia Hace 90 años que un dictador quiso convertir en el sagrado corazón de Jesús Para romper la democracia y el pueblo Pero había estudiantes y trabajadores Que luchaban por la justicia social, por los derechos del pueblo Un día como hoy, hace 90 años El joven estudiante Víctor Raúl Ayer de la Torre Hace un llamado a los trabajadores Que se sumaran en la casona de San Marcos Para luchar contra la perpetuidad de una dictadora ¿Cuánto hemos ganado como trabajadores y cuánto también hemos ganado como estudiantes? Para alcanzar, que era la educación gratuita Como único medio para alcanzar la justicia social ¿Cuántas constituciones hemos pasado? Hasta el año 79 ¿Dónde hay en la Torre de Acima? Su lucha Que fue protagonista en el 23 de mayo Una constitución La mejor constitución del año 79 Que fue cortada Por un dictador Que está pagando condena Y actualmente quiere salir en libertad A un dictador de Fujimori Se quiere perpetuar ahora también Rompiendo la democracia Pero tenemos en esos momentos Que ningún partido político Se sume A la lucha Al marco de elogio Del año 23 Lastimosamente Los partidos políticos Se han alejado de la lucha de los trabajadores Se han alejado de la lucha de los estudiantes Falta un liderazgo Falta un conductor Falta justicia Falta libertad Falta igualdad Entonces nos preguntamos En este lugar Bendito Marqueolos Que murieron El estudiante Y los lograron No hay compañeros Un liderazgo Para retomar Y alcanzar La justicia social Lastimosamente Los partidos políticos Se han alejado De la lucha De los trabajadores El Perú El Perú está dividido El Perú está fraccionado Aquí contamos Con otros compañeros despedidos Que fueron votados Injustamente Por una dictadura Que muchos compañeros Creen En una alianza Del buquimorismo Con ese dictador Valdito Que votaron los trabajadores Necesitamos Conductores Y muy bien Que hayan venido Los estudiantes Universitarios Para decirles Que no solamente Que queden en la retórica Sino que el camino Está en las calles Que el camino Está con los trabajadores Que la justicia De los ciudadanos De la justicia De la justicia De la justicia De la lucha De las calles Y tenemos que retomar Las calles Y no le pedimos Permiso a nadie La gente Pero no le pedimos A nadie Y lo tomamos A la calle Para alcanzar La justicia social Que la muerte De un estudiante Y un obrero No solamente Sea la historia Sino que sea El motor Para defender El derecho De los trabajadores El derecho Del pueblo Hace 90 años Que estos dos Paladines De la democracia De la libertad Y volaron su vida Y la CTP Consecuente Con ese legado Todos los años Venimos acá Sin pedir permiso A nadie Venimos compañeros Con la convicción De hacer un juramento Y decirle A Salomón Ponce Aquí está la CTP Aquí están los trabajadores Para recordarte Y para seguir luchando Por la justicia Y la libertad Que ellos Envolaron su vida ¡Viva! ¡Viva nuestro año! ¡Viva! ¡Viva nuestro año! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los estudiantes! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la CTP! ¡Viva! ¡Viva la CTP! ¡Viva! ¡Y nuestra palabra Es el compañero Ego de Don Salvador Segarra, Secretario Nacional de Organización